Estamos tan acostumbrados a tener a la mano todo tipo de medicinas para dolores y enfermedades que pocos sabemos de lo que significa crearlas. Se trata de trabajo, investigación y mucho dinero. Por eso hoy en Health Café hablaremos de todo lo que implica crear una nueva medicina. Health Café con Juana Ramírez y el Dr. Fernando Casilleja. Juana Ramírez y Fernando Casilleja. Health Café. Hola a todos y muchas gracias por acompañarnos una vez más en Health Café, este espacio en el que nos tomamos un cafecito para hablar de los temas de salud. Y hoy hemos invitado a Hernán Porcilli, director general de Taqueda, México. Tienes más de 25 años de experiencia en la industria farmacéutica y particularmente en la industria de investigación. Así que este tema del que vamos a platicar hoy sé que les va a interesar y que tú nos vas a ayudar a aclarar todas esas dudas. Hola Juana, hola Fernando, buenas tardes. Bueno, un gusto estar acá. Un privilegio realmente. Siempre los veo. Así que hoy me toca estar de este lado. Un gusto. Encantado. Padrísimo. Encantadísimo de tenerte aquí Hernán. Oye, mira, tú estás hoy liderando los esfuerzos de una empresa que recientemente, en los últimos años, han desarrollado moléculas y han liberado moléculas, particularmente en el área de oncología para mieloma múltiple, esta enfermedad de la médula ósea que afecta particularmente a adultos mayores. Pero algunas enfermedades raras como el angioedema hereditario, donde hay un malfuncionamiento de una proteína que se llama inhibidor de C1, o enfermedades lisosomales, que son enfermedades de alto impacto y que afectan profundamente a quienes la padecen. Todo esto implica tiempo, dinero. Pero, ¿cómo se desarrolla un fármaco que pueda llegar a estas audiencias o a estas personas que los necesitan? Bueno, primero, abarcaste muchos temas, pero es muy cierto. Para la industria de la innovación, en particular para compañías como Taqueda, y sobre todo cuando vamos sobre especialidades y sobre enfermedades raras, la verdad que es un proceso complejo, es un proceso que lleva tiempo, el desarrollo de nuevas moléculas, aproximadamente, siempre estamos hablando de unos 10 años, que casi es un espejo del tiempo en que, de alguna manera, siempre se protege la propiedad intelectual de esas moléculas. Entonces, a mí me gustaría entrar un poquitito, como me consultabas, en las etapas que tiene este proceso. ¿Y por qué lleva unos 10 años? Después podemos pasar a la inversión. En primera instancia, hablamos de una fase de investigación y desarrollo. Esa fase de investigación y desarrollo, primero, identifica a aquellos potenciales candidatos a desarrollar un fármaco que realmente, digamos, solucione la vida de pacientes de manera significativa en la comunidad. En segunda instancia, y aquí es donde me gusta hacer siempre un alto, cuando se identifican esos candidatos, comenzamos con la etapa de ensayos clínicos, de investigación clínica. Sabemos que hay distintas fases, pero la etapa de investigación clínica, que tiene un gran caudal de inversión, de alguna manera se enfoca en identificar aquellos factores que lleven a asegurar seguridad, valga la redundancia, y eficacia. Son estudios que usualmente se prolongan en el tiempo. Ahora puedo dar un ejemplo del último que tengo bien presente en Taqueda, que conllevan inversión, y para ser bien concreto, ustedes saben que actualmente estamos en el proceso regulatorio de nuestra vacuna de dengue. El estudio clínico que llevó adelante Taqueda, para que mensuremos el tiempo, fue uno de los más extensos en materia de fármacos, 4.5 años, con más de 20.000 participantes en un ensayo clínico. Entonces luego, de alguna manera que aseguramos seguridad y eficacia, podemos decir que pasamos a la siguiente etapa, que ya es la de, de alguna manera, la de aprobación regulatoria, la del sometimiento de este fármaco a aprobación regulatoria. Que también las agencias regulatorias que aprueban, puede ser la FDA en Estados Unidos, COFEPRIS aquí en México, tienen procesos rigurosos de revisión, para justamente corroborar y asegurar seguridad, eficacia y la calidad del medicamento. Ya una vez aprobado, tenemos tiempos de fabricación y controles de calidad, que ya, de alguna manera, son algo obviamente menores de los que conversamos. Y finalmente, los tiempos de comercialización y acceso, que, de alguna manera, aseguran que los proveedores de atención médica, los pacientes, tengan tanto en el sector público como privado, el medicamento disponible. Algo importante para resaltar, y me gustaría cerrar este punto, es que, una vez que, de alguna manera, es liberado, después de 10 años, esta protección de propiedad intelectual, de alguna manera, estas soluciones terapéuticas quedan disponibles, liberadas para toda la comunidad, para toda la humanidad. Lo cual es un aporte, me parece, de mucho valor de la industria de innovación, también, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hernán, en este espacio, yo le hago de traductora. Entonces, para nuestra audiencia, que no necesariamente tiene la experiencia en el sector farmacéutico que tú, o en la medicina que Fernando, a ver, en la fase de experimentación, estamos hablando de científicos en los laboratorios, ¿correcto? Y cuando pasamos a la fase de ensayos clínicos, ¿estamos hablando ya de la experimentación en pacientes? Tenemos fases, pero en una de las fases ya experimentamos sobre participantes potenciales pacientes. Generalmente, estos estudios clínicos están dispersos en toda la geografía del mundo, enrolando, sea de manera directa o a través de distintas instituciones, que son las Clinical Research Organizations, como decimos. Tenemos ya pacientes para asegurar seguridad y eficacia en el uso humano. Es impresionante cuando dices, desarrollar un nuevo medicamento puede tomar 10 o 15 años, y entonces es difícil, no me imagino como 10 años antes se dice, bueno, vamos a invertir tal o cual suma en el desarrollo de este fármaco. Pero, ¿cuánto cuesta eso? O sea, ¿qué representa esto en términos de inversión? Y junto con esa pregunta te quiero hacer otra. Tú que tienes 25 años de experiencia en la industria, yo supongo que hay un porcentaje de esos estudios que son fallidos, o sea, que no llegan a una resolución. Pero, ¿cuánto cuesta hacer un fármaco? Bueno, es un factor bien interesante, porque actualmente, para que tengamos una referencia, la inversión de taqueda a nivel global en investigación y desarrollo es de 4.8 billones de dólares. Representa el 17% de la totalidad de ingresos de taqueda a nivel global. Y como bien dices, a lo largo de una década, a ver, siempre es un poco odioso, tedioso dar un promedio, pero muchas veces en una década te sale uno o dos solos moléculas, ¿no? Que llegan al punto final que se busca para, de alguna manera, tener éxito en mejorar calidad de vida de pacientes, ¿no? Y esa es justo la razón por la que decías ahora, que más o menos tarda el mismo tiempo en liberarse la patente de un medicamento. Que esto, para quienes nos están viendo o escuchando, es una vez que sale el producto al mercado, que ha sido autorizado por la entidad regulatoria correspondiente en cada país, entonces, el laboratorio que lo desarrolló tiene una exclusividad, ¿no? Es una forma correcta de decirlo, de producción y comercialización de ese fármaco, pero llega un momento en que esa patente ya no existe más, y entonces, como decías tú al comienzo, se deja a disposición de la humanidad. Exacto, exacto. Y me parece que es una contribución, me parece que es algo que siempre tenemos que tener en vista cuando hablamos de estas inversiones en innovación, porque una vez que, de alguna manera, como bien dijiste, queda liberado, esa solución terapéutica queda disponible para, de alguna manera, la humanidad, y me parece que es un aporte de valor de la industria de innovación. Y hace relevante la investigación, porque si bien, lo tengo que decir, es muy importante la industria genérica, porque genera una disminución importante en los precios, y por tanto, también nos ayuda a llegar y a masificar a más pacientes, a más personas, también es cierto que si no tuviéramos estas inversiones del tamaño que nos estás diciendo en investigación, pues difícilmente tendríamos nuevas soluciones a los padecimientos que afectan a los pacientes. Ahora, particularmente, y hablando de este nivel de inversión, taqueda se ha enfocado en enfermedades raras, enfermedad de inflamatura intestinal, enfermedades como gaucher, fabri, que son enfermedades que solamente suceden en el 7% de la población, es decir, son enfermedades de muy poca prevalencia. ¿Cómo invertir prácticamente casi 5 billones de dólares? Y casi uno de esos cada 5 dólares se va a inversión en desarrollo para enfermedades tan poco prevalentes. ¿Cuál es el sentido de esto? Bueno, para empezar, antes del sentido, te doy un breve summary de lo que consideramos, por qué consideramos importantes enfermedades llamadas raras. Digamos, la definición de la enfermedad rara sería aquellas patologías que tienen una prevalencia, o ocurren en una de cada 2.000 personas aproximadamente. Ahora, hay una complejidad detrás, me parece que amerita invertir en ellas. Primero, cuando uno traslada eso a nivel mundial, estamos hablando de más de 300 millones de personas, entre pacientes, amigos, cuidadores, que tienen una enfermedad rara. El segundo aspecto, y que creo que es bien importante, es la demora en el diagnóstico. Muchas veces estas enfermedades tardan en ser diagnosticadas entre 15 y 20 años, o quizá algún paciente fallece sin haber tenido un diagnóstico correcto. Taqueda se enfocó en cuatro pilares. El primero, hay claramente una necesidad, hay un foco y hay un centro en el paciente, y tus terapias innovadoras apuntan a transformar la vida de esos pacientes y de sus grupos, de sus cuidadores. En segundo lugar, hay una necesidad médica claramente no atendida. Hay muchas de estas enfermedades raras que ni siquiera, de alguna manera, tienen una opción terapéutica, o si la tienen es bastante limitada. Entonces, me parece que dar una oportunidad a que, de alguna manera, tengan una mejor calidad de vida estos pacientes, o estas 300 millones de personas, es importante. El otro aspecto, que no es menor, y me preguntabas, claro, si la prevalencia es baja, pero hay un impacto social. Porque, de alguna manera, digamos, muchas de estas enfermedades, nombraste enfermedades como angioedema hereditario, o de depósito lisosomal, Fabry, Goyer, Hunter, son genéticamente transmisibles. Entonces, cuando seguramente identificás a algún paciente con enfermedades raras, seguramente alguien en la familia, alguien en el grupo familiar, va también a tener esta enfermedad, y la carga económica que tiene para esa familia, y la carga, digamos, de alguna manera social que tiene, es bien importante. Y el último punto, que viene sí conectado directamente a la innovación, creo que el tratar, el investigar, y el invertir en enfermedades de esta complejidad, de alguna manera, acelera y potencia esa innovación científica. Porque seguramente desarrollás tecnologías y desarrollás métodos diagnósticos, tratamientos, que potencialmente pueden ser replicados para otras condiciones. Bueno, para no ir más lejos, podemos recordar todos cómo pudimos tener una vacuna para COVID mucho más rápido, porque ya había una tecnología desarrollada de RNA mensajero que hizo que ese camino, porque a veces la gente dice, bueno, pero ¿por qué COVID si se tardó menos? No, no, no se tardó menos. Tenía años de investigación el RNA mensajero que sirvió para desarrollar ese producto. Hernán, retomando un poco lo que estás diciendo, y lo que también tú comentabas, ok, en enfermedades raras o poco frecuentes, estamos hablando de cosas que afectan, como decías tú, al 7% de la población global, pero son más de 8 mil padecimientos. Por eso el número que daba Hernán de al menos uno de cada 2 mil personas. Es muy probable que muchas de las discapacidades en niños, que hoy no sabemos cuál es su causa, correspondan justamente a enfermedades raras no diagnosticadas. Y el solo diagnóstico, porque lo he vivido personalmente, el solo diagnóstico, saber qué es lo que me pasa, ya cambia completamente el abordaje de esa familia y de ese médico. Y a veces también resulta que no solamente tener el diagnóstico, sino saber que ya existe un tratamiento, en algunos casos mejora sustancialmente la vida de los niños. Por ejemplo, he visto niños después de un tratamiento que pueden volver a caminar, que pueden volver a hacer actividades que antes en su padecimiento estaban cerradas. Y por eso quiero preguntarte, Hernán, para cerrar, ¿cómo le hacemos? Estamos frente a un nuevo sexenio, siempre con los nuevos, siempre tienen estas ganas de, va, ahora sí vamos a intentarlo mejor. ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos para que estas terapias, estos diagnósticos, estén al alcance de los pacientes y de sus familias? Excelente, excelente pregunta. A mí me parece que la respuesta es una palabra, es colaboración. No se puede comenzar recién a trabajar cuando la molécula está disponible, está probada o cuando... Me parece que un factor, hay tres o cuatro factores que son importantes. El primero es ofrecer soluciones que de alguna manera aporten valor directamente al paciente. Y esto hay que hacérselo saber a todo el ecosistema de salud. Hay que hacérselo saber a las organizaciones de pacientes, hay que hacérselo saber a los profesionales médicos de la salud, hay que hacérselo saber a las entidades pagadoras, hay que hacérselo saber al ecosistema. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando uno realmente quiere reflejar el valor, y hablaste de diagnóstico, es increíble que uno cuando habla de angiodema hereditario, se calcula que hay 2.000 pacientes en México, pero solo 352 tratados. Cuando uno habla de Fabry, también 4.600, 4.500, 600 es la estimación. Sin embargo, hay aproximadamente 600 diagnosticados, 160 tratados. Entonces, me parece que hay que empezar a trabajar de manera conjunta, con la academia, con el ecosistema de salud, y ofrecer una solución de manera integral. Acá no me quiero olvidar de la educación médica continua, me parece que es una inversión realmente crucial, para que no solo los profesionales de hoy, sino trabajar sobre niveles que van a venir, residentes, academia, asegurar esa inversión. En segundo lugar, me parece que cuando uno tiene una molécula innovadora, hay que ofrecer una solución integral, y ahí, en este tipo de enfermedades, es crucial el acompañamiento al paciente, servicios al paciente. No nos olvidemos que también muchos de estos pacientes, están en zonas geográficas del país, alejadas, y generalmente, en las instituciones que se tratan, son centros urbanos, con lo cual hay que contribuir también con eso, acompañar a los cuidadores. Y un aspecto que creo que no es menor, quizá es posterior a la comercialización del producto, pero tenemos que estar bien seguros siempre, de asegurar esa fármaco vigilancia de los productos. porque es una retroalimentación constante, uno obtiene esa información y realmente puede ir afinando inclusive los tiempos con pagadores, con aprobaciones, teniendo evidencia real del país. Así que me parece que por ahí viene el tema de acelerar ese tratamiento. Y yo te sumaría uno más, es el de comunicar y difundir. Nosotros tenemos una experiencia bien linda en uno de los episodios de Gel Café, la que Fer y yo hablamos sobre atrofia muscular espinal con un especialista, y a partir de eso un médico escuchó, un médico diagnosticó, un médico detectó un paciente y un médico finalmente pudo hacer que ese pacientito chiquitito de unos meses tuviera acceso a un tratamiento. Entonces creo que también desde los medios tenemos la responsabilidad compartida de trabajar en equipo para visibilizar estas enfermedades, sensibilizar, porque lo que dije hace un minuto, es muy probable que muchos de los niños con discapacidad, en realidad esa discapacidad tenga que ver con una enfermedad rara no diagnosticada. Hernán, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juana. Gracias, Fer, por la invitación. Un placer a disposición. Y a ustedes, muchísimas gracias, Fer. ¿Dónde te encuentran? Como Fernando Castilleja en todas las redes. Y a mí como Juana Ramírez y Juana Ramírez hoy. Nos vemos el próximo miércoles para hablar de salud aquí en Gel Café. Gel Café, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!